En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Junio de Telescopio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. SKY EGA Watchere Bostar 120 DS Pro. Telescopio Refractor. Diámetro de 120 milímetros. F barra 900. Negro. Su precio orientativo es de 1,585 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5,0 sobre 5 puntos. Top 4. COVA TSN 883. Telescopio terrestre acodado con objetivo de 88 milímetros. No incluye ocular. Color verde. Su precio orientativo es de 2,586 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5,0 sobre 5 puntos. Top 3. TELESTRON NEXT STAR 8C. 11.069. Telescopio con trípode. Color naranja. Negro, importado. Su precio orientativo es de 930 euros. TELESTRON NEXT STAR 5C. TELESTRON NEXT STAR 5C. TELESCOPIO COMPUTARIZADO de 5. TELESCOPIO COMPUTARIZADO. NEGRO. NARANJA. Su precio orientativo es de 791 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4,4 sobre 5 puntos. TELESCOPIO COMPUTARIZADO. TOP 1. TELESTRON TRAVELSCOVE 70. Telescopio portabel con ampliación de 20x. Longitud focal 40 cm. Color negro. Abertura de 70 mm. Su precio orientativo es de 821 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4,2 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.